Incluso creo que fue el peor partido de la era Puccineri, por lo menos en cuanto a ciertos errores de desconcentración que tuvo Atlético en este día sábado a las 13, pautado y programado para jugarse en el viaducto. Arsenal de Sarandí recibiendo al club Atlético Tucumán, Leonardo Madelon de un lado, Lucas Puccineri del otro y Atlético que perdió el invicto pero sigue puntero como destaca en los títulos mi amigo Gonzalo Charri. Lo va a tener aquí Ramiro Carrera en las primeras, de las primeras del encuentro fue muy clara esta para Atlético Tucumán. También tuvo la posibilidad, Arsenal, en un partido de ida y vuelta, Krupsky que intentaba pero no podía conectar. El equipo del viaducto es un equipo que se está jugando también campeonato de permanencia y por supuesto todo se juega como una final. Aquí la salida del Ampe, Orihuela, el pase no es bueno, la recuperación rápida en la transición ofensiva a Arsenal. Y Santiago Lomónaco lo va a aprovechar para marcar el primer tanto del partido. Apertura en el marcador para el equipo del viaducto que empezaba a ganar el juego 1 a 0. No llegó Carlos Lampe, pero Atlético se va a reponer rápidamente con este gol de Matías Orihuela. Dos cabezazos en el área, destacan que muchas veces es gol y en este caso fue así. El centro de Zurda, la peinan al paso, Carrera que es el que envía el centro y Orihuela es el que define de cabeza para marcar el empate del partido. Uno a uno al entretiempo, pero Atlético lo decíamos, en pequeños errores de desconcentración va a terminar pagando caro el partido. Porque llegará este gol a través de la pelota parada, nadie que la saque y Goñi va a marcar el segundo tanto del partido. Gonzalo Goñi de cabeza, marcando para Arsenal. Lamentablemente para Atlético se fue expulsado Bruno Bianchi, que se equivoca en la primera acción, en la primera amarilla, una amonestación muy infantil. Ya condicionado el central, comete esta falta en el segundo tiempo y a las duchas. Con 10 va a jugar Atlético Tucumán, gran tramo del segundo tiempo y por supuesto lo va a aprovechar el equipo de Madelon con Díaz que va a marcar, en este caso, el último tanto del partido para poner cifras definitivas. Alexander Díaz es quien va a empujar la pelota, luego del ataque ya un Atlético que estaba muy endeble en la zona defensiva. Lampe que contenía el primer remate, pero Alexander Díaz va a convertir el último gol del encuentro, 3 a 1, triunfo de Arsenal, que nos marca de alguna manera que este campeonato, el de la Liga Profesional del Fútbol Argentino, es un campeonato muy parejo en donde cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo. Y Atlético Tucumán es un fiel reflejo de esto, por ahí le ha ganado equipos con más historia, con más plantel, con más jerarquía, pero perdió con un Arsenal de Sarandí que también se juega mucho. Hablaron los protagonistas, estuvimos en el viaducto y vamos a ver y escuchar justamente lo que decían. Luego de esta derrota, la primera del campeonato para el equipo de Lucas Pusinelli. ¿Cómo vayas jugando el equipo? Bueno, sí, realmente un poco impensado. En la previa nosotros sabíamos que era un rival duro, que obviamente no había empatado mucho, había perdido poco, había empatado mucho. Y bueno, nosotros en el primer tiempo sobre todas las cosas hicimos un partido bueno, con buen fútbol, con situaciones que no se pudieron concretar, pero sí doblegando a la defensa de Arsenal. Y ese es el trabajo que hoy rescato de los jugadores. Después, bueno, hubo bastantes accidentes que nos han pasado factura y que, bueno, nos encontramos que hoy no hemos podido sumar. Bueno, además... Manejar el partido, pero bueno, ellos enfrentaron el gol, después nosotros en el empate y el segundo tiempo después del gol creo que fue toda exactitud nuestra. Y obviamente la expulsión quizás, la primera amarilla quizás es lo que más te puede doler, ¿no? Sí, la verdad que me olvidé que me había sacado la amarilla en esa jugada que fue, creo que por un malentendido ahí, pero bueno, son cosas que pasan y hay que sobreponerse. Bueno, levantarse, no están acostumbrados, es la primera derrota, ahora hay que pensar en lo que viene y bueno, levantarse después de esto. Sí, sabíamos que iba a llegar en algún momento, pero bueno, estamos preparados para salir adelante y ganar el fin de semana. Un partido complicado, te tocó entrar, sin embargo, una derrota que duele. Sí, la verdad que sí, un partido duro, pero bueno, hay que seguir, estamos bien igual y hay que seguir así. ¿Cómo se hace para levantarse? Porque vienen bien, pero sin embargo, esta derrota hay que saber para poder enfrentar el próximo partido. No, no, la verdad que el equipo está unido, así que ahí vamos a seguir así para adelante. ¿Cómo te sentiste en el campo de juego? Bien, 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 entré en un partido complicado, como dijiste, pero bueno, hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Bien. ¿Algo impensada por cómo venía jugando el equipo? Una derrota que nos duele, no sé si impensada, sabíamos que todos los partidos son duros, creo que nosotros sabíamos puertas para adentro, por más que puertas para afuera, sabíamos que era un partido, entre comillas, fácil, sabíamos que iba a ser difícil. Y bueno, nos tocó perder, pero hay que seguir con la cabeza levantada y pensar en el partido que viene. ¿El primer tiempo tuvieron oportunidades, el segundo tiempo les costó mucho más? Sí, el primer tiempo tuvimos más situaciones, puede ser, quizás hubiésemos golpeado primero el partido y así otro. Pero bueno, nos tocó arrancar abajo, pudimos empatarlo y salimos haciendo tiempo con mucha gana de revertir el resultado y poder ponernos arriba en el marcador, pero bueno, no se dio, tocó sufrir este partido, pero bueno, como te digo, pensando en que viene. Un partido accidentado. Puede ser. Bien, la palabra de los protagonistas, ahí estamos con Atlético Tucumán, las notas, el postpartido, luego de lo que ha sido esta derrota del equipo de Lucas Pusindri, la primera del campeonato. De igual manera, Atlético Tucumán continúa siendo el puntero, el líder de esta liga profesional del fútbol argentino y ya tiene que pensar en lo que se viene, porque el próximo día jueves va a estar jugando, en este caso, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero por la noche en el Estadio Monumental. Una buena posibilidad también para Atlético para revertir y cambiar esta historia de lo que ha sido justamente el partido del día sábado. Atlético Tucumán